¿Alguna vez se ha preguntado quién es fulano, sultano y mengano? Tal vez usted ha escuchado a estos personajes en cualquier parte del mundo o en cualquier cultura que conozca. Me imagino que ustedes, naturalmente, y tal como me ocurre a mí también, se habrían preguntado más de mil veces en la vida quién rayos es ese fulano y de dónde salieron sus parientes y derivados. Su hermano fulano de tal, su hijo fulanito, su primo perencejo, su sobrino mengano. Todos los investigadores del idioma castellano en sus trabajos académicos han concluido que tales personajes nunca existieron en la vida real. Son ingeniosas invenciones muy antiguas de los primeros españoles que hablaron nuestro idioma, incluso desde la época en que en su propio territorio estuvo ocupado por los conquistadores árabes. Imagínense ustedes que desde entonces han pasado ya más de 1300 años. Precisamente por eso se ha logrado establecer que la palabra fulano se deriva directamente del término árabe fulán, que en su lengua original significa cualquiera o cualquier persona. Desde entonces, en nuestro idioma, ese vocablo se usa para referirse a alguien de quien no se sabe el nombre o no lo recuerdan en el momento. Pero también es un recurso que se utiliza para esconder algo, para fingir o para disimularlo. Con tono de desprecio o con un espíritu peyorativo. Mengano tiene ese mismo origen, puesto que deriva del vocablo árabe mancan. Significa quien sea. Y, como una verdadera curiosidad, hay que anotar que en todos los países de habla española siempre va de segunda, detrás de fulano. La gente siempre dice fulano y mengano, pero jamás he oído a alguien que diga mengano y fulano. En cuanto a su pariente, sultano, lo más probable es que tenga un origen distinto a los otros dos. Y más bien, como tantos términos del idioma español, proceda del vocablo latino escitanus, que quiere decir el que sabemos. Pero es que en tiempos más recientes, a fulano, sultano y mengano, el pueblo de habla castellana les ha agregado varios términos más. Y eso ha hecho mucho más difícil investigar los orígenes. Es ese precisamente el caso de los vocablos como perencejo, menganejo o fulanejo. ¿Qué es lo que se llama? 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 Gracias por ver el video.